en qué tipo de patologías o necesidades digestivas tendría sentido que apliquemos una dieta forma aquí hay un aquí hay un poco de nebulosa o sea no nos vamos a engañar aquí un poco de nebulosa lo más estudiado es síndrome de intestino irritable vale para lo que está hecho el patrón de dieta baja en fudma es para el síndrome de intestino irritable la mayoría de estudios están para síndrome de intestino irritable pero ahora hay bastante auge con el SIBO vale se está empezando a diagnosticar más y una de las dietas que se puede utilizar durante el tratamiento de SIBO es la dieta baja en fudma y de hecho es posiblemente la que más se utilice pero claro aquí sí que puede cambiar un poco el procedimiento porque digamos que depende un poco de cuánto dura el tratamiento si hay que hacer doble estándar si hay recaída en el SIBO las reintroducciones pues pueden ser un poco más largas o un poco más cortas hay gente que cuando se trata el SIBO mejora relativamente rápido y entonces puede hacer las reintroducciones un poco más rápido porque el otro era mejor claro pero porque en el SIBO se trataría con su tratamiento antibiótico y hay gente que a lo mejor tiene muy buena respuesta ya de inicio y entonces esa evolución es más rápida claro luego también se junta el punto de partida de la persona si la persona viene de estar mucho tiempo en una fase restrictiva o sea por ejemplo que esa persona yo quitando alimentos y quitando alimentos y al final prácticamente no come nada no come nada de fibra nada de sustancias prebióticas porque los fudmas son prebióticos vale alimento de la microbiota le va a costar mucho reintroducir independientemente del SIBO hay una alteración de la microbiota una disbiosis que posiblemente le dificulte mucho esa reintroducción entonces cuanto más tiempo de tirar la fase restrictiva más complicada pueda ser la reintroducción si entiendo que será más lenta pues por lo que tú dices porque al final han afectado tanto a su microbiota que tendrán sintomatología a nada que introduzcan algún nuevo alimento efectivamente eso vale entonces donde más está estudiado es en el síndrome de intestino irritable me decías en el SIBO bueno en la propia en las intolerancias sí que hay gente que lo utiliza y qué opinas de las enfermedades inflamatoria intestinal es otra parte donde se puede utilizar vale realmente como hemos dicho síndrome de intestino irritable es donde hay un patrón la guía clínica lo recomiendo entonces como que es parte de un abordaje vale terapéutico pero es que luego hay muchos sitios donde se puede poner imagina el típico paciente que te llega a consulta que no está diagnosticado que tiene un montón de síntomas que tú cuando lo haces la historia clínica es que ves bastante claro que los futmas no le sientan bien entonces dice mira no vamos a hacer una dieta baja en futmas pero sí que vamos a hacer una dieta restringiendo futmas vale como medida paliativa mientras te diagnostica para que tenga un poco de calidad de vida vale por ejemplo eso se suele utilizar mucho de esa forma le quitan los alimentos más ricos en futmas vale no le hacen una pauta estricta o sí depende y mientras le van diagnosticando enfermedad inflamatoria intestinal pues puede que haya momentos en los que se tenga poca tolerancia a estos alimentos pues también se puede pautar de esa forma pero claro el procedimiento no es el mismo la duración de las partes no es la misma es un poco distinto hay que acomodar hay que acomodarse mucho mucho al paciente sí que está claro que siempre hay que individualizar y que a ver lo ideal ideal es siempre tener un diagnóstico y trabajar sobre ese diagnóstico pero luego a la hora de la verdad muchas veces te encuentras pues que el paciente acude a ti antes de tener un diagnóstico claro y si se puede ayudar al paciente de alguna manera esa persona que alivio sus síntomas su dolor abdominal su distensión el problema de tránsito que tenga pues está claro que hay que ayudarlo así que eso sí pero bueno sobre todo eso el dejar muy claro que esto siempre va a haber que individualizarlo en consulta verdad efectivamente